¿Alguna vez te has preguntado qué hace que algunos individuos alcancen sus sueños mientras otros se quedan estancados en el camino? La clave está en la mentalidad. Ganadora. Hoy, aprenderás cómo adoptar esta mentalidad, cómo cultivarla en cada aspecto de tu vida y cómo convertirla en una poderosa aliada para conquistar tus aspiraciones así que, miren damas y caballeros. Sé que muchos de ustedes que ven este video se sienten increíblemente atrapados en sus vidas. Tienen estas metas increíbles, sueños y aspiraciones, pero simplemente no saben cómo lograrlas ahora. Si ese es tu caso, necesito que escuches muy, muy, muy cerca del resto de este video. En el video de hoy voy a hablar sobre cómo puedes recuperar tu vida usando la desintoxicación de dopamina. Ahora, déjame decirte en primer lugar en lo que probablemente apesta, la mayoría de la gente piensa que les falta energía o les falta conocimiento, es decir, el saber hacer. Y es por eso que no estás donde quieres estar en la vida. Bueno, eso en realidad está mal. Lo principal que te falta es enfoque. Porque cuando eres una persona que tiene mucho enfoque y puede enfocarse en una cosa singular, entonces es muy fácil obtener el conocimiento y conocer el conocimiento tangible necesario para lograr tus objetivos. Si estás disfrutando este contenido y te ha parecido útil hasta ahora, no olvides darle me gusta al video para apoyarnos y ayudarnos a llegar a más personas como tú. Además, si deseas seguir recibiendo consejos inspiradores y motivadores, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo video. En segundo lugar, cuando te estás enfocando en una tarea singular y puedes hacerlo durante mucho tiempo, realmente comienzas a disfrutarlo. Ahora, ¿cómo cultivas el enfoque? Aquí es realmente donde entra la desintoxicación de dopamina. Déjame decirte el estado de las personas normales en este momento. La mayoría de las personas en su escritorio tienen tres dispositivos diferentes, un iPad, un iPhone y una computadora. Cada uno tiene notificaciones de campana mientras se ejecutan en una pestaña separada. Tienen su cuenta de Twitter funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana. Para ti, una de las formas en que puedes llegar a tus metas es a través del enfoque. Y una de las formas en que puedes concentrarte es que siempre has tenido solo un monitor frente a ti. Siempre has tenido una pantalla frente a ti y siempre te has asegurado de tener abierta la ventana que necesitas y cualquier ventana que no estés usando estés cerrada y puedas volver a abrirla más tarde. Otro ejemplo es incluso cuando tenías 14, 15 o 16 años y realmente te estabas metiendo en el mundo de la autoayuda, comenzando a leer un libro a la semana y trabajando en ti mismo y en tu capacidad para concentrarte. Eras conocido por siempre tener tu teléfono en modo avión la mayor parte del día y luego, cuando necesitabas usarlo, lo quitabas del modo avión. La razón por la que haces este tipo de cosas es porque quieres asegurarte de que nadie pueda robarte tu enfoque. Así que, como dije, si estás en un punto de la vida en el que tienes estos objetivos, pero sientes que cuando te sientas en tu escritorio, simplemente no puedes llegar a ellos. Como si fuera demasiado difícil y solo te distraes constantemente, significa que necesitas trabajar en tu enfoque. Y para trabajar en tu enfoque, necesitas restablecer tus niveles de dopamina. ¿Sigues emocionado con todo lo que estamos compartiendo aquí? ¡Fantástico! No te desconectes todavía, asegúrate de seguir viendo hasta el final para no perderte ni un solo consejo valioso. Y si aún no lo has hecho, te ánimo a darle me gusta al video y suscribirte al canal para que formes parte de nuestra comunidad y podamos continuar creciendo juntos. Ahora, estoy seguro de que has visto muchos videos en YouTube sobre desintoxicaciones de dopamina, lo que son y cómo pueden ayudarte a lograr tus objetivos. En el video de hoy, lo que realmente voy a hacer es darte un marco para los próximos 7 días de lo que debes hacer para reiniciar tus niveles de dopamina de manera tangible. Sabrás cómo se sentirá y lo que realmente te gustará. Como tu experiencia del mundo será diferente dentro de 7 días y lo más importante, cómo integrar eso, porque esto es lo que sucede muchas veces, las personas harán desintoxicaciones de dopamina y luego, a partir de ahí, sabrán que un mal hábito volverá a aparecer. Por ejemplo, ¿saben que tu teléfono es lo primero que revisas en la mañana y saben que volverá sigilosamente durante 2 o 3 días y luego dices, ah, ¿sabes qué? Cuando estás trabajando, también podrías tener un podcast o un video de YouTube reproduciéndose en segundo plano y estos malos hábitos comienzan a colarse. Así que te mostraré exactamente después de los 7 días de desintoxicación de dopamina cómo integrar esto de nuevo en tu vida. Ahora, todos pueden tener diferentes opiniones sobre cuánto tiempo debes hacer una desintoxicación de dopamina. Para ti, personalmente, creo que 7 días es un buen punto de referencia y hay 4 pilares clave para restablecer tus niveles de dopamina. Ahora debes comprender que una desintoxicación, por sí misma, insinúa que será una ráfaga corta, así que la desintoxicación de dopamina para ti, como dije, no es un estilo de vida. Es un restablecimiento completo que presiona para restablecer tus niveles, de manera que aumentes tu capacidad de concentración, seas disciplinado y realmente aumentes tus niveles de rendimiento. Antes de continuar, quería recordarte algo importante. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y unirte a esta increíble comunidad. Así estarás al tanto de todos nuestros próximos videos, llenos de motivación y crecimiento personal. No olvides darle me gusta al video si te ha inspirado y sigue viendo para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Durante los próximos 7 días a partir de mañana, aquí están las 4 cosas que necesito que hagas para practicar una desintoxicación de dopamina, una hora al día de tiempo de pantalla en tu teléfono. Ahora, si realmente abres tu iPhone en este momento, estoy seguro de que debe haber una versión de esto en Android, en realidad puedes agregar tu tiempo de pantalla como un widget en tu pantalla de inicio. Así que permítete una hora de tiempo de pantalla todos los días durante los próximos 7 días. Ahora, si tu trabajo involucra estar constantemente en tu teléfono móvil por alguna razón, eso es otra cosa. Pero para el restablecimiento del pilar número 1 de la desintoxicación de dopamina de 7 días, necesitas limitar una hora al día de tiempo de pantalla móvil. Solo un aviso, si disfrutas contenido como este, definitivamente sigue este canal. Estoy publicando cosas como esta todos los días en tiempo real, compartiendo mis pensamientos y lo que me ha ayudado a llegar a este punto de la vida. Disfruta el resto del video. Ahora, el pilar número 2 del reinicio de 7 días no es YouTube. No importa si crees que es productivo, lo he visto. Diría que el 90% de las personas que miran YouTube de autoayuda simplemente son adictas a la autoayuda, ¿verdad? Y simplemente no lo aplican, ¿sabes? Se siente como una procrastinación productiva, ¿verdad? Todavía no estás haciendo o logrando nada, pero en tu mente estás pensando que estás viendo videos sobre cómo concentrarte mejor mientras que al mismo tiempo frías tu enfoque. Es bastante idónico, así que no importa cuánto valor es salir de YouTube. Por cierto, diré que YouTube es un lugar muy valioso si se usa correctamente. Te daré un ejemplo perfecto de cómo usarlo realmente. Te daré algo tangible aquí mismo. Si estás usando Chrome, puedes usar un complemento de Chrome, y hay muchos de ellos. El tercer pilar del restablecimiento de 7 días es limitar el tiempo en las redes sociales a solo 15 minutos diarios. Las redes sociales son conocidas por ser altamente adictivas y pueden consumir una cantidad significativa de tiempo sin que nos demos cuenta. Al establecer un límite estricto de 15 minutos al día para revisar y participar en redes sociales, podrás reducir drásticamente las distracciones y la pérdida de tiempo. Establecer este límite te permitirá ser más consciente de cómo usas tu tiempo en línea y te ayudará a enfocarte en tareas más importantes y productivas. También puede ser útil eliminar o desactivar notificaciones innecesarias de las redes sociales para evitar caer en la tentación de revisarlas constantemente. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje hacia una mentalidad ganadora. Espero que hayas encontrado inspiración y herramientas prácticas para alcanzar tus sueños. Recuerda que el éxito comienza con una mentalidad poderosa y el compromiso de nunca rendirse. No olvides darle me gusta, suscribirte y seguir viendo para continuar creciendo juntos. Nos vemos en el próximo video.